En el Instituto Nacional de Yamabal esta mañana realizaron la rendición de cuentas, evento en el cual estudiantes y docentes aprovecharon para realizar una feria de logros con la instalación de STAM, donde expusieron diferentes productos. Sí, bueno, primeramente decirles que año con año se celebra lo que es una feria de logros institucional, pero también la rendición de cuentas, que como la ley nos mandata, hay que hacerlo cada año. Y esta mañana eso estamos haciendo, donde todas las secciones están promoviendo lo que han trabajado durante el año, así como los padres de familia, la comunidad en general, los alumnos, que muy gustosamente han hecho el trabajo. Cada sección tiene su stand, donde ustedes pueden presenciar seguidamente. Y también hicimos una reseña de todos los fondos recibidos este año en materia educativa, así como de las cuentas MINED y los fondos propios de la institución. Son muchos los avances y logros que se han obtenido durante este año, asegura el director de este centro de estudio. Bueno, los logros son a nivel académico, sería el rendimiento de muchos jóvenes, pero también la parte formativa, los clubes, por ejemplo, danza, música, danza moderna, así como también los talleres de guitarra que se han impartido, entre otros. Siempre en esta institución, en la comunidad, los padres se involucran a este tipo de eventos porque a ellos les gusta cómo se trabaja. Y además de eso, que son los principios estratégicos del plan Vamos a la Escuela, la inclusión social, por ejemplo, el manual de convivencia, todo eso, nos permite entrar con el contacto con la comunidad. Héctor Coca es un padre de familia que asistió a esta actividad, quien dice estar muy satisfecho con el trabajo que realizan docentes y estudiantes en esta institución. La estoy viendo bien, desde que me gustan todas las normas que tiene esta institución. Yo tengo cuatro años ya de estar visitándolo porque he tenido, tuve dos hembras de primero y ahora tengo un varón y hasta la vez no ha habido ningún reclamo en los asuntos, en las normas que ellos mantienen siempre. Siempre va, cada vez cuando se va a hacer alguna actividad, siempre están los profesores, están pendientes a mandarlos a una nota uno. Cada año hacen un rendimiento de cuenta y lo hacen a saber los gastos que se hacen. Los estudiantes participaron activamente con presentaciones artísticas, exposición de emprendimientos, entre otros. Con imágenes de Johnny García para Noticiero Telemás, informó Lisette García.